¿Qué tal amigos y amigas de Salve Si Quien Pueda? Que gusto, que placer, el día de hoy me encuentro bien acompañado como siempre de un gran artista Uno internacional y solo los amigos de Salve Si Quien Pueda tienen el honor y el gusto de conocerle Y también escucharle su buena voz Bienvenido Macano y ante todo Cuenca, ¿qué tal te ha parecido? ¿Cómo te ha recogido la gente? Bueno, de verdad muy contento, agradecido pues el Ecuador completo me ha recibido de una manera impresionante Me siento como que estuviera en mi hogar Feliz, pues en esta ocasión vine a este lindo país a cumplir algunas fechas También pues a promocionar mi nuevo tema que es tu desconfianza Hemos estado ya en diferentes ciudades, comenzamos en Ibarra Pues luego saltamos a Ambato, llegamos a Guayaquil Estuvimos acompañando a mi hermano y colega Aldo Ranz en Babaoyos, en Quevedo Ahora estamos en Cuenca y esto sigue, sigue porque seguimos pues visitando algunas ciudades Que me han dado el apoyo incondicional para presentarles la nueva canción Tu desconfianza Yo seré tuyo hasta la muerte Eres lo más importante Yo seré tuyo hasta la muerte Yo sé que estás confundida y te sientes herido Esta canción, sí, yo, la gran mayoría de mis canciones son escritas por mí Soy cantautor, pero esta canción pues la escribí junto con un amigo mío Pues que le estoy dando la oportunidad para que se vea a conocer a nivel de compositor Es un artista de Panama Music, pues pero también compone muy bien Y pues entre los dos me ayudó y pues por eso le doy el mérito Porque cuando la estaba componiendo en el estudio El tipo también me ayudó y pues la canción es una canción que se basa en una historia de hechos de la vida real Como lo dice tu desconfianza para todas esas mujeres o esos hombres que son muy desconfiados Que de repente encuentran algún motivo donde lo hay o como donde no lo hay Porque muchas veces se imaginan cosas las mujeres Tu indiferencia me está matando Comprendo que me duele mucho verte llorar Por cosas que sueles imaginar Y en realidad nada está pasando Moriría así ya Una pausa, Macano, que tanto éxito que tuvo hace muchos años atrás Que se escuchaba no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero En el mundo entero Bueno, la verdad pues nosotros sacamos canciones Nos hemos mantenido sacando canciones Pero lastimosamente hay canciones que gustan Como hay canciones que no gustan Esta es la vida del artista El artista a veces tiene éxito, a veces no Hay altas y bajas Y pues nosotros lo que nos toca es trabajar, perseverar, luchar Ya tenemos gracias a Dios pues el nombre, Macano La gente sabe quien es Macano Y en eso estamos, ¿no? En realidad estábamos esperando que la canción pues llegara Una canción que gustara Y pues esta canción ha gustado mucho Por eso decidimos hacer la gira de medios Y pues más Yo quiero pues que todos ustedes me sigan en las redes sociales Me sigan en las redes sociales Macano507 en mi Instagram Arroba Macanomusic en el Twitter Y en el Facebook, Facebook oficial Macano Y estén pendientes de todo lo que vamos a hacer Entiendo que yo te quiero como a nadie más Que nada resolvemos con pelear Tu indiferencia me está matando Moriría si llegara a perderte Eres lo más importante Yo seré tuyo hasta la muerte Moriría si llegara a perderte En estos momentos si tengo a alguien en mi vida Tengo a alguien en mi vida Nunca puedo decir que estoy solo Claro, porque vas a mentir, ¿no? Claro, y no me gusta mentir No quiero que te confieses Dice que la que te acepta Que te acepte como eres Claro, así es Así es Ahorita pues aquí en Cuenca Esto y eso No diga eso Yo no lo dije Lo dio él Ustedes sabrán chica Ustedes sabrán Desde la soledad Desde la soledad Y pues ahora conocí a otra persona La cual está conmigo Qué lindo ¿Cuál es el prospecto de mujer que te gusta? Porque muchas querrán saber Bueno, una mujer que tenga mucha paciencia Para los niños Que tenga mucha comprensión Que no desconfíe Que es lo principal Moriría si llegara a perderte Eres lo más importante Yo seré tuyo hasta la muerte Eres lo más importante Yo seré tuyo hasta la muerte Entiendo que me celes Y el que celes porque ama Mi cielo no ha dado Claro que sí Quiero mandarle un saludo muy especial A mis amigos de Sálvese Quien Pueda Gracias por la entrevista Gracias a todos los que están allá detrás Pues viendo esta entrevista Y pues ya saben Tu desconfianza está en todas las emisoras Aquí en Cuenca, en Guayaquil, en Quito Pueden solicitarla también en las redes sociales Macano507 Mi Instagram ahí en el perfil Está también pues lo que es El link para que descarguen la canción También voy a hacer una excepción Estoy haciendo una excepción Porque bueno Lo estoy haciendo porque la verdad Que soy así con mi fan Me gusta comprometerme Y pues le estoy dando un número de Whatsapp A todas esas chicas Un número de Whatsapp Para los que quieran pues pedir mi canción Tu desconfianza O eres todo para mí O tradicionera La canción que quieran Ahí le estoy mandando Todas las canciones de Macano Y pues un saludo Pero solamente le pido paciencia Porque hay mucha gente Que me está escribiendo Y pues como estoy en promoción No tengo el tiempo pues de escribir El teléfono es Apunten Ya saben Apunten El signo de más 507 Que es la clave del país 6703 8146 Más 507 6703 8146 Ahí me piden la canción Tu desconfianza Yo se las mando Y pues estamos más comunicados Solo disfrutas con lo mejor